¡Ay! 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 ¡Hay gente abajo! ¡Plantando carga! Sí, como 20 mil. ¡No! Son dos. ¿Tú crees que ya habían pasado arriba? Sí. Yo vi que estaban los dos arriba. Sí. Dejadme una mina. ¡Espera al que desliegue! ¿Cómo sabes que estoy aquí? Hazme remate, perro, hazme remate. Hazme... Hazme... ¡Ahí está, güey, por ti! Te llamas Rey. Sí, sí, sí. Ahí te lo voy a hacer. Ahorita vamos los dos juntos. Y le vamos a hacer remate. Ahí está la pizzerata en el techo. Ahí está. Le voy a hacer remate, le voy a matar. Vamos a hacerle bullying. Corre, corre, corre. Son dos, son dos, son dos. El otro va por un lado. El otro va por un lado. Matalo, 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 matalo. Tengo una bola, tengo una bola. Me está haciendo remate. Tengo una bola, tengo una bola. Le quedaron todas. Ya sabe que vamos por él. Ahí va por abajo también. Va por abajo, va por abajo. Tu compañero volvió a la pantalla. Buen trabajo. Una bola, voy por ese. Yo a su amigo no le voy a hacer nada. Voy a poner arriba, voy a poner arriba a pinche de la perrea. Dispárale, brale. Ese, coño, serio, serio, eso, eso. Voy a activar hacks. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, ya volo, no, ya está acercándose. Para que me hace remate. No dispares, no dispares. Ese fue. Qué miedo. Gente, gente. Enemigo ahí. Me viene siguiendo. Ay, de atrás, hijo de perro. Hostiles entrando al área. Tu equipo entró en la zona segura. Tu compas el rey, tu compas el rey, eh. Eh, tu compas el rey, tu compas el rey, tu compas el rey, eh. Tu compas el rey. El rey de respuesta hostil activo. Ok, el rey para ti. Marcando a los demás. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Ah! ¡Chimis! 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 Estamos encargando el arma. Y quería correr y no se podía. ¡Chimis! 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 Ya, fue mi suen cumplea. Ya, ya maté al fin, se rey. Ya se acabo. ¡Chimis! No, ya no se. ¿Cómo? Ya, ya maté al fin, se rey. No me jodas, no me jodas. Quiero que hay gente. Sí. Vienen por mí. No me jodas. 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 Espérate, no te diga nada yo Muerto, muerto, muerto Sí, perro A ver, a ver, a ver Te salvo, amigo No puede salvarte, amigo No más de nada tus pinches minitas perorras Uy, tú te matan Oh, oh Vienen dos Eso es muy villano No Estos me van a hacer que no maten Estos me van a hacer que no maten Viene lejos, viene lejos Viene un ataque aéreo de precisión aliado No corras Cuando te tiran no corras, perdón Acá, a la izquierda, 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 izquierda De todos lados, ya estamos muertos Ten placas, no traes nada Hay un chico de gente arriba, donde quiera Hay placas Ah, pues sí, nos quieren matar La madre, 30 balas Hubo ave de respuesta enemigo lanzado Ese rato le tumbó a su casa Ay, qué hueso Los de ahí abajo, los de ahí abajo De bien, por nosotros, dicen Cubre ahí, eh, a tu izquierda Derecha, digo Porque por ahí nos brincan Y me ayuda ¿Sí? ¿Sí? Oh, sí, 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 sí Tengo miedo Están abajo ¿Están viendo? Me quemo Perro A cazar El resto de operadores de este telotón fueron marcados Tras ellos Su equipo llegó a la zona segura UABN, ¿cuál es la? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 No, son dos Son como tres Son como tres No salgas Por nada del mundo No salgas No es que te campeando Están abajo Son dos abajo Quedan dos más abajo Quedan dos Por el contenedor rojo No sé si sea rojo Blanco, creo que es Se tiraron a uno Por eso Trinero, este tal Me salió aquí el menso Atáquen el mortero Bien cerca de ti No hago así La tienda La tienda Pero siempre morimos peleando Tiene la tienda Tiene la tienda Tiene la tienda Tiene la tienda Sí, sí, sí Se me dice que están comprando Cúbreme Atáquen el mortero Hostile del área Aquí, aquí Más atrás Uff Tiene la tienda Localizamos Arreo Este cae otro Este cae otro Más adelante Allá por la marca roja Viene uno Viene subiendo La montaña Se me dice que viene a la tienda Uno viene por aquí conmigo Está cerca No, venía uno Uno de ahí de frente Más o menos venía por aquí Uy, se cayó Son dos, son dos, son dos Buena baja El resto del pelotón Se nos lleva A cazar Ay, ¿quién me echó a veces? Creo que van a reportar Ay, sí, ya sé Es que Aca, aca Reportala, reportala Ahí, ¿un arma buena? Bueno No hay, no trae nada Estos mensos Ok No, 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 no Deme dinero Deme dinero Para comprar UAB Ahí está, ahí está Hay una escadrada Yo tengo Voy a Voy a Trebarlas Yo trebar Por favor Me van a reportar Un dinero Decir Decir ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 ¿Te duele? ¿Te pongo gotas? Ok Siéntate Te voy a poner gotas UAB de respuesta hostil Es así Déjame ya Enemigo destruido Usa tu mapa Para cazar al resto Y le dijo que se calle Advertencia Resurgimiento ya no está activo Esto termina aquí A ver Espérate 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 Yo ponle gotas Te duele Ándale Ábrelo Espérate 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 Si no Mátalo Espérate Te mataron Espérate Espérate No estoy poniendo gotas No No duele A ver la otra No duele Ya Sí Es que tiene rojo Los ojos Como que le lloran Mucho Ya ya estoy Ya estoy Ven Platas No estáis No Vaya Entre los 10 mejores Bien hecho No me jodas Está la pinche tienda Ahí La pinche caja Ahí Inicie Me gustaría agarrar mis armas Ya 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 Podemos morir en paz Ya Ya ganamos Ya mate Alquimismo remate Aquí No están descubriendo Sí Pinche rata Brucial Prisa Dirígete a la zona segura Aún tienes mucho camino Que recorrer Yo sí Me puedo esconder Porque Yo 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 Soy Yo No hay gente Pero Nada Ya Es lo último La última altura Que hay Aquí Sí Ya le paso Mi rey Que mi rey Mi rey Está loco Dice Está presumiendo Que llegó al top 250 250 de malos Ah Bajo hay gente Bajo hay gente Bajo hay gente No 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 Pinche rata Pinche rata No ¿Por qué juegan así? No 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 Ya sé No Tres chalecos Estos perros ¿Sí? No se te muestro Mi perro no, deja de ser Voy a andar jugando así, juega bien No parece mi rey Así de campero Con un escudo Uno aquí La zona segura está lejos de tu ubicación Sigue avanzando Vamos, vamos, vamos A la derecha, a la derecha vienen cruzando Enfrente, enfrente Tres placas No las agarres ¿Por qué? Me vieron La única cobertura, vámonos ya Aquí viene Era para cubrirlo Era para cubrirlo ¿Qué es que no es? Vente, apaga, cómelo si quieres Usando carga de perforación ¿Tres placas? No, no traigo nada Ok Yo vengo bien preparado El pelotón está entre los cinco mejores Ganemos No, no vengas, no vengas Espéralo allá Quedan dos Como el E5 Están loca Están adentro Ah, este tren es sniper Sí, están adentro Me tienen que rotar No, no vengas, salidas por ahí Sí, los voy a escuchar Por cierto, no, no, sí Es tu última oportunidad Termina el trabajo Vamos con mi chimera Ahí Se caturaba Ahí están adentro, están adentro Una bala Una bala, una bala, una bala Esta es una bala Esta muerta ¿Será este vengala? No No tenía la oportunidad Viene Me caí No tienes ver eso Sí, los voy No se te clic Sí, 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 sí Ya, pero sacala A la otra no le se te clic Porque era muy rata En una persona No, dejaré eso Luego es el pinche El pinche rata con el escudo Abajo Eran dos, ¿no? Sí, eran dos Creo que yo bajé el del escudo Es el escudo ¿Qué ratas que son con el escudo? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo sobrevivimos?